Yo sé que no te gustó que yo plantara bandera Pues lo que dice mi voz, oye sonero, se repite donde quiera Tú te creías que eras dueño de todo, y me decías que el mundo andaba a tu modo Y de repente llegué sin echármelas de fiera Y te resultó al revés porque yo planté bandera Pero a lo hecho pecho también yo tengo derecho Pero a lo hecho pecho también yo tengo derecho